Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joricio. Y yo soy Andrea. Y hoy vamos a hablar con un estudiante de Tartan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Catalina. Y habla un poco de tu vida. Soy en el grado 12. Yo vivo con mi mamá, mi abuela y mi hermano. A mí me gusta teatro y también me gusta nadar. Soy una salvavidas y a mí me gusta trabajar con niños de aprender cómo nadar. Una pregunta nueva y muy divertida. ¿Prefieres música español o inglés? Los dos son buenos. Pienso que a mí me gusta el español más. Solo porque el ritmo y todo es diferente de que oímos cada día aquí. ¿Y quién puede bailar mejor, Shakira o Beyoncé? Shakira. Shakira. ¿Hablas español mucho en tu vida? Hablo un poco, pero no hablo demasiado porque no tengo muchas personas en mi vida de quién hablar. Hablo un poco con algunos amigos y también mi papá y algunas veces mi familia que vive en Colombia que no hablan inglés, pero no mucho. ¿Es más fácil para ti hablar español o inglés? Yo creo que a mí hablar en español es muy fácil, pero el vocabulario es más difícil. Entonces inglés solo porque el vocabulario, pero mi idioma primera era español, pero porque no hablo mucho, solo es más difícil ahora. ¿Y tu familia viva en Colombia? Parte de mi familia vive en Colombia, en el lado de mi papá. Sí, a mí me encanta que tengo familia que vive aquí y también en Colombia. ¿Y visitas a tu familia en Colombia mucho? Yo los visito cada tres o cuatro años. Yo fui a Colombia para mi quinceñera. Fue hace como dos años ahora. A mí me encanta ir a Colombia y ver mi familia que no puedo ver mucho. ¿Tienes la ciudadanía dual? No, solo de aquí. ¿Hay otras personas en tu familia que hablan más de solo español? Yo hablo español y francés. Mi papá habla español, francés, inglés y italiano. Tengo primos que hablan chino y tengo un tío que habla portugués también. ¿Quieres estudiar español en la universidad? No creo que necesito estudiar español mucho, pero yo quiero tener español en mi vida para siempre. ¿Cuáles universidades has aplicado? Yo quiero ir a la Universidad de Boston, también a la Universidad de Minnesota en Duluth, y a la Universidad de San Francisco, y también St. Thomas aquí. ¿Qué universidad quieres ir? Yo quiero ir primero a Boston. A mí me encanta la Universidad de Boston, es perfecto. ¿Por qué? Tienen un programa de neurociencia que yo quiero ir, y no hay muchas escuelas que tienen eso. Y también tienen un equipo de natación sincronizada que yo hice mucho cuando yo era más joven, pero sí, yo quiero ir. ¿Y quieres ir a una universidad en otro estado? Yo quiero explorar no solamente la vida aquí, pero también en otros estados. También quiero separar de mi familia un poco y explorar el mundo. ¿Quieres ser un estudiante extranjero? Sí, yo quiero ir a España por como un año o un semestre para ver la vida en otro país. A mí me encanta España. A mí me gusta la cultura y también cómo es diferente de aquí. Y mi mamá también fue a España cuando ella era en la universidad. Entonces, a mí me encanta España. ¿Has tomado clases de la universidad en el colegio? Sí, yo hice CIS en francés cuando yo era en el décimo grado, y ahora estoy haciendo algunas aquí también en este año también. ¿Es más fácil aprender francés porque ya sabes dos idiomas? Sí, porque son los Romance Languages y son diferentes pero similares también. Tienen muchas conexiones entre los dos. ¿Es la gramática similar? Un poco. La pronunciación es diferente pero cuando estás pensando en cómo dices cada frase, son muy similares. La idea es lo mismo. Sí, la idea es lo mismo. ¿Vas a estudiar francés en la universidad? Yo quiero estudiar francés solo porque otra vez no tengo alguien de hablar francés con... Yo quiero ser... yo quiero hablar muchos idiomas. ¿Qué otros idiomas? Yo quiero aprender italiano como mi papá y también quiero aprender portugués porque mi tío, mi tía y algunos primos hablan portugués y yo pienso que es importante de aprender su cultura también. Y también chino porque tengo primos que hablan chino y es un idioma... Muy difícil. Muy difícil pero también... Useful. Muy útil. Útil, sí. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Yo quiero diagnosticar diferentes cosas en diferentes personas y también estudiar la ciencia del cerebro y comportamientos. ¿Usares español en tu carrera? Yo quiero usar español en toda mi vida y yo quiero hablar de... hablar con personas que no hablan inglés también entonces sí, va a ser muy útil en mi vida. ¿Qué has aprendido de estudiando otros idiomas? A mí me encanta la diversidad de países diferentes y culturas diferentes. A mí me encanta aprender nuevas frases que no tienen en inglés y traducciones que no puedes usar en inglés porque es algo completamente diferente. A mí me encanta eso. ¿Piensas que es importante estudiar otros idiomas? Sí, yo pienso que todos en el mundo deben ser bilingües porque es aprender de otras culturas y aprender otros idiomas para aprender del mundo y de otros. Yo pienso que todos deben ser bilingües. Sí, gracias. Adiós. Mm-hmm.